Jamás sabremos cuándo será el último día que estará con nosotros. Jamás sabremos si dimos todo el amor a nuestro ser querido. Y jamás sabremos si partiremos antes que ellos. De lo que sí podemos estar seguros es que Funeraria, la Paloma de la Paz, estará ahí para ayudarnos en los momentos más difíciles. Funerales, la Paloma de la Paz.